¿Qué es lo que pasa cuando el control remoto de nuestro TV Box muere? ¿No funciona? ¿Será que podemos comprar otro para el reemplazo respectivo? ¿Será que podemos utilizar nosotros a nuestro teléfono móvil como una especie de control remoto para el TV Box? ¿O tendremos que adquirir algún otro tipo de accesorio para seguir manejando todo como antes? Aquí les voy a mostrar pros y contras de diferentes alternativas. En un momento determinado mi control remoto del TV Box dejó de funcionar. Me dijo que era algo muy similar a lo que están viendo en este momento. Bueno, todos los controles de los TV Box o cojas Android generalmente se parecen. ¿Pero funciona si es que yo mando a traer otro similar? No. Nosotros tenemos que tratar de importar o comprar alguno que corresponda a nuestro modelo de TV Box. Porque como sabrán, estos controles remotos trabajan con el IR o infrarrojo que apaga, enciende y maneja todas las funciones del TV Box con una frecuencia específica. Si nosotros conseguimos otro control remoto diferente, simplemente no tendremos la posibilidad de manejar algunas funciones. Por ejemplo, ustedes van a ver aquí que estoy manejando igual la cruceta. Estoy apuntando al TV Box y no funciona. Aún cuando el botón de Power sí responda. Como se darán cuenta, presione el botón de Power y sí funcionó. Eso me ayuda a mí tanto para que se encienda como para que se apague. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que tratar de buscar diferentes números de alternativas. Yo he visto en algunos canales de YouTube que se recomiendan determinado número de aplicaciones. Mismas que las he instalado yo aquí en mi teléfono móvil. Vamos a revisar una por una y les voy a decir simplemente por qué no me gustan estas aplicaciones. Tengo en primer lugar una aplicación que dice Android TV Remote. Yo la he ejecutado, pero además de que tiene una gran cantidad de publicidad intrusiva, no me hace absolutamente nada. Los botones que tiene esta aplicación son engañosos porque a veces este continuar aparece acá arriba y uno se puede confundir con el abrir de abajo. De todos modos vamos a hacerle continuar, aparece aquí la publicidad y aquí viene otra trampa. Nos dice abajo que abramos, alguien puede tocar y en realidad está abriendo publicidad. Se auto elige el idioma en el que nos encontramos y arriba dice continuar. Este abrir también es publicidad, así que básicamente es muy muy molesta esta herramienta para tratar de manejar algo tan sencillo como es nuestro TV Box. Aquí nos dice qué modelo es, bueno es un Android, pero nosotros podremos seguir buscando de pronto haya otra cosa diferente. Por ejemplo una TV Box que no veo absolutamente nada por aquí. Yo digo simplemente es un Android y se queda allí buscando, buscando, buscando y no encuentra. Un requisito muy importante es que ambos equipos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Eso sí lo he verificado yo anteriormente, ambos están en la misma red Wi-Fi y no debería tener ningún tipo de inconvenientes o problemas. Encontré otra aplicación ante esa situación, una que dice Bluetooth Remote. Lastimosamente algunos modelos como el que están viendo ustedes atrás, tiene Bluetooth pero no se sincroniza. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente su tecnología no es tan buena y por tanto no se llega a conectar con el equipo. Yo he tratado de hacer que se conecte, hacer de que busque al equipo. Lo he tratado de buscar aquí en las pequeñas flechas deslizables y no se termina conectando. Me he ido al Bluetooth de ya del TV Box, desde los ajustes para que encuentre a este teléfono móvil y no me encuentra. Así que básicamente es una herramienta que no nos ofrece nada bueno. Y siguiendo en esa búsqueda encontré otra diferente. Antes de continuar con esta pequeña revisión, les debo de comentar que las dos anteriores, es decir, Android TV Remote y Bluetooth Remote, no necesitan de un cliente allá, en el dispositivo móvil, en nuestra caja Android. Lo que sí es requisito indispensable es que estemos conectados a la misma red Wi-Fi y en el caso del Bluetooth, pues que tengamos sincronizados y vinculados ambos equipos. Esa es la diferencia que marca con esta otra herramienta, que en realidad sí me funcionó. Se llama C2Play, la toco y allá en el equipo, es decir, en la caja Android tenemos que cargar o ejecutar una pequeña aplicación que actúa como cliente. Yo ya la tengo cargada acá, solamente se los voy a mostrar para que vean cuál es su interfaz. Es esta de arriba que estoy marcando. Los enlaces de descarga lo encuentran en el blog de Android Fácil, por favor, siempre y cuando les sirva, por supuesto. Y nosotros aquí tenemos que tomar en cuenta determinado número de parámetros. Por ejemplo, acá abajo pueden ver ustedes que dice una dirección IP, 10.0.0.11. Esa es la IP que corresponde a la caja Android. Y esa es la dirección IP que yo debo de buscar en la aplicación, pero acá en el teléfono móvil. Vamos a ver si me encontró o no me encontró. Para ello simplemente yo toco la pequeña flecha hacia abajo, cambiará la forma de la interfaz y empieza a buscar los equipos. Aquí está justamente. Vamos a ver si puedo enfocarlo. Dice 10.0.0.11. Ese es el equipo de la TV Box. Como estamos conectados a la misma red Wi-Fi, le encontró. El de acá, en cambio, dice es un Sony, creo, si no me equivoco. No le alcanzo a leer, están muy pequeñitas las letras. Pero bueno, ese no es el que me interesa. Toco al que tiene 11, es decir 0011. Y ya estaría yo prácticamente sincronizado. Voy a irme allá al Home, que lo ilógico es que tengo que utilizar el mismo control remoto para irme al Home. Se supone que el control remoto está dañado, pero aquí no hay un botón de Home. Y vamos a ver si funciona. Tengo una especie de panel táctil, pero no funciona absolutamente nada. No veo nada. Voy a cambiar al modo de Mouse. Aquí generalmente aparece una ventana diciéndome que esa es una que no está muy funcional en todos los modelos, pero que debería de funcionar. A mí no me funciona. Estoy en modo de ratón y como se dan cuenta ya no se mueve absolutamente nada. Acá tengo un pequeño cajoncito. Lo toco para cambiar simplemente de modo. Por ejemplo, de ratón, que estoy en este momento, puedo pasarme a modo navegador. Se cambia la interfaz y yo puedo navegar así. Miren, ahora sí puedo ir entre las diferentes cajas de mi Android. Pero el problema está en que no se ejecuta. Digamos que yo quiero que se ejecute YouTube, que está arribita. Con solamente darle un toque en OK debería de ejecutarse. El teléfono me vibra, pero no, no se ejecuta ni ese ni tampoco la Play Store que está abajito a donde quiera que vaya. Yo pensé que de pronto era algún problema de esa función, así que decidí cambiar a otro, al que es el modo táctil. Pero igual que antes, solamente me vibra la pantalla, si ven ustedes allá, si recorre cada una de las baldosas. Pero aquí no hay algo que me ayude a ejecutar la aplicación. Yo debería simplemente darle un toque al puro estilo del clic botón izquierdo o derecho del ratón. Pero no, no funciona absolutamente nada. Tengo un informativo aquí o una ayuda que me dice que deslice hacia cualquier dirección, que es lo que estoy haciendo. Y que toque para entrar o también la tecla OK. Aquí no hay OK. Y bueno, yo me cansé de revisar cada una de esas opciones y ninguna me funcionó. Aquí dice teclado numérico. Tampoco me funcionó, solamente las teclas de dirección nada más para irme de caja en caja allá atrás. Pero no funciona el OK. Tiene atractivas funciones, como por ejemplo la parte de Gameplay Mode o modo de juego, que también está en beta. Y se convierte en una especie de joystick. Pero si no funciona ni lo uno, funcionará lo otro. Vamos a ver. Digamos que me voy hacia YouTube. Al presionar o tocar la tecla B, debería ejecutarse. Generalmente ese es el disparo. Pero ni con la B, la X, la Y, la A, con ninguna se ejecuta YouTube. Acá hay uno que dice Select, tampoco, Start, tampoco. Lo cual me hace pensar que la aplicación todavía está en desarrollo. Así que difícilmente nosotros tendremos la posibilidad de utilizar el teléfono móvil para hacerlo funcionar como control remoto de una TV Box. Entonces, ante esto, ¿cuál es la solución? Se los voy a mencionar a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!